Con los compañeros que trabajan con nosotros y de esa manera ya no creemos todo lo que nos dicen. Mi nombre es Nazareno Bravo, soy integrante de la agrupación Hijos Mendoza y hemos venido a ofrecer nuestra solidaridad, el apoyo a los medios comunitarios porque son verdaderamente los espacios en los que nosotros también contamos para difundir nuestras ideas, para promover nuestras actividades y en toda esta época macrista también los medios comunitarios han sido uno de los espacios donde más evidentemente se ha resistido y se ha logrado sostener, no sin dificultades pero sostenerlo en definitiva a partir de por supuesto un trabajo militante gigante pero también del apoyo de mucha gente que de distintas maneras ha podido sostener a partir de colaboración económica, asistiendo a las actividades, etc. Entonces, como decía recién, creo que es un buen ejemplo de resistencia de esta época y específicamente lo que tiene que ver con los reclamos de los organismos de derechos humanos es un momento en el que se ha retrocedido muchísimo a nivel institucional y a nivel de la calidad democrática y si no se ha retrocedido más ha sido por la resistencia, por la movilización, el ejemplo del freno a la ley del 2x1 creo que es el mejor ejemplo de eso. Hola, soy Daniel Arlandis, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional venimos trabajando hace ya 30 años en la militancia antirepresiva acá en Mendoza llevamos casi un año prácticamente y una de las luchas que generalmente y la que más empeño le ponemos es a lo que es los casos de gatillo fácil generalmente son casos que no se toman de como deberían pensamos que los medios hegemónicos vienen tomándolo como casos aislados unos de otros cosas que tratamos de compensar a través de la difusión y el apoyo de los medios comunitarios que siempre están ahí presentes para eso, para visibilizar que esto pertenece a una política de Estado Yo soy Virtudes de la Santa, soy del Comité por la Libertad de Milagros Sala y los Presos Políticos y bueno, estamos acá con el tema, con la jornada por los medios comunitarios porque la verdad es que hacen falta los medios comunitarios para democratizar la comunicación en el fenómeno de la persecución política que estamos viendo hoy en la Argentina que lo estamos viviendo, o malviviendo si se puede llegar a decir el rol de los medios hegemónicos es impresionante como se ha estigmatizado, demonizado a las organizaciones sociales a los compañeros, a los que cortan la calle, a los que reclaman por sus derechos a los trabajadores y en esa demonización y en esa estigmatización ha sido Milagros Sala una de las mayores perjudicadas y sobre ellas se han inventado toneladas de mentiras como se han inventado toneladas de mentiras sobre cada uno de los presos políticos que hoy hay en la Argentina No nos olvidemos que la primera decisión que tomó el gobierno de Macri a llegar fue atacar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Corte Suprema, fueron las dos primeras medidas que hizo Macri y con esa reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atacaron directamente los medios públicos y los medios comunitarios Y bueno, estamos participando de esta actividad realizada por la coalición porque entendemos que los medios públicos están viviendo una situación crítica respecto de la producción de contenidos locales Si bien en una oportunidad los medios públicos tuvimos la oportunidad de poder generar nuestros propios contenidos y de ser pioneros un poco en esto a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sabemos que con la nueva gestión de gobierno a nivel nacional eso se ha visto cercenado los contenidos locales se han visto reducidos enormemente y además la situación de los derechos laborales se ha visto también modificada En la actualidad los trabajadores de prensa de Mendoza y en particular de los medios públicos hemos hecho público justamente la situación que hemos sufrido en varias oportunidades que tienen que ver con la persecución gremial y sindical a aquellos que tenemos algún ejercicio dentro de un gremio medios hegemónicos, Clarín, Nación y otros la incomunicación es la mentira, la tergiversación